En este laboratorio cubano se desarrolla una alianza inédita entre la isla comunista y Estados Unidos. Aquí se está desarrollando el CIMAVAX EGF, aún en fase experimental. A menudo descrito como una vacuna contra el cáncer de pulmón, sus responsables prefieren hablar de inmunoterapia activa, que actúa sobre la proteína EGF, factor de crecimiento epidérmico. Se es un arma más en la lucha contra el cáncer y se combina con otras armas terapéuticas como puede ser la quimioterapia. Interesado en este tratamiento, el Roswell Park Cancer Center, con sede en Estados Unidos, contactó con el centro cubano en 2015, en medio del deshielo entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Poco después, la relación bilateral se volvió a tensar, pero eso no impidió que la asociación floreciera y diera origen a esta empresa mixta, que se instalara en una zona franca cubana. La meta de la empresa es financiar el desarrollo del tratamiento, hacer nuevos ensayos clínicos más complejos en territorio norteamericano y registrarlo ante las autoridades sanitarias estadounidenses. Los resultados clínicos tempranos son muy alentadores en que combinan el CIMAVAX con inmunoterapia de vanguardia. El tratamiento es administrado en forma de inyección mensual en los centros de salud de la isla desde 2011 y ya fue probado en Paraguay, Perú, Sri Lanka, Malasia y Bosnia. Aunque los resultados son alentadores, algunos apelan a la prudencia. ¿Qué es el CIMAVAX? La vacuna anti-EGFR desarrollada en Cuba, los científicos cubanos dicen. Hay una proteína a nivel del cáncer de pulmón que se ha desarrollado de forma anómala. Unamos esta proteína con agentes que estimulen el sistema inmunitario para activarlo contra el cáncer de pulmón. Para el especialista, el tratamiento es interesante si el medicamento es mejorado y si se selecciona bien a los pacientes. Primero, ¿qué es lo que defini? La pata es mejor que la gente se dé procure, es el CIMAVAX conرضiente.